Le damos un gusto saludarlos hoy esta tarde, aquí en Televisionales, un grupo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y nuestra materia es el análisis de la realidad nacional. Por indicativa de nuestros propios alumnos, pues se hicieron todo este proyecto para mostrar su obra. Y a la hora de estar eligiendo el lugar, teníamos las opciones de algunos lugares del interior, sin embargo, creo que afinadamente, escogieron ellos que se hiciera actuar juntamente en la calle, donde pasa la silla y caminando. Esta muestra, que se llama Andador Mexicano, está dedicada a la realidad nacional y es una vista desde el arte. Me parece que es algo indispensable de hacer en estos días. Tanto lo que hicieron ellos, que es sacar su obra a la calle donde la vea la gente, como lo que van a hacer ustedes, que están aquí frente a esta obra y que a ustedes los van a estar interpelando. Sean bienvenidos, los invitamos a que pasen e interactúen lo más posible con la obra, la vean, se empaten en ella y vean qué es lo que esta obra tiene que decir. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.